Hola mis Samys, ¿cómo están? Si no me conoces, mi nombre es Samy y bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a aprender a cómo ponernos las pestañas postizas de una manera fácil, de una manera rápida y de la manera correcta. Porque tal vez la forma en la que estabas haciendo te tomaba mucho tiempo o lo estabas haciendo mal, se te pegaba, se te pegaban las pestañas, se veía el hueco. Pero todo eso lo vamos a arreglar ahora. Hoy es día de maquillaje. Entonces, como pueden ver, aquí ya la tengo puesta. Y vamos a paso a paso hacerla de este lado. Y lo primero que yo hago, les voy a dar dos opciones, pero lo primero que yo hago es coger un rizado de pestañas y rizarme mis pestañas. Si no te gusta rizarte las pestañas o te da miedo, lo que simplemente puedes hacer es echarte más cara. Pero, importante, tienes que dejar que seque bien. Por eso yo simplemente me las rizo y no tengo que esperar nada. Nuestro segundo paso sería elegir las pestañas correctas. Porque si eres prisa. Elegir las pestañas correctas. Si eres principiante, no deberías usar unas pestañas tan grandes, tan cargadas. Por el simple hecho de que mientras más pesen, va a ser más difícil de pegarlo. Va a tomarte más tiempo. Tienes que tener una mejor técnica. Así que, si usas unas pestañas más sueltas, un poco más naturales, algo así, ¿no? Le va a ser más fácil para empezar. Mientras vayan cogiendo práctica, ya pueden ir usando más y más y más. Bueno, las pestañas que estoy usando ahora son de Ardell Whispies. Y cuestan alrededor de $9. Trae 5 pares, o sea, que está bien. Y son estas que tengo ahora mismo y te voy a enseñar cómo utilizarlas. Bueno, ya que pasamos el paso 2, vamos al paso 3. Creo que es el paso 3, o el paso 2. Bueno, es un paso. Y es ponernos el lineador bien pegadito a las pestañas. Para que cuando pongamos las pestañas postizas no se vean el hueco. Como entre tus pestañas reales y las falsas. Entonces simplemente vamos a hacer como un delineador bien pegadito a las pestañas. Cuando hemos terminado con este paso vamos a extraer las pestañas y vamos a echarle pegamento. Ojo, mientras más pegamento es, mientras más pegamento es, debes pensar que se va a pegar mejor. Pero no. Lo que vas a causar es que se forme un empegaste horrible en el ojo y que todas las pestañas se te peguen a las pestañas falsas. Y después va a quitarte los olillos. Y después van a coger su pegamento y por la parte de adentro de las pestañas donde van hacia el ojo, ok. Van a echarle un poquito de pegamento, ok. Un poquito. Y van a esperar alrededor de 30 a 45 segundos antes de ponértela. ¿Por qué? Para que el pegamento seque mejor. Y cuando lo pongas en las pestañas no esté mojado, entonces se te va a empezar a coger y tienes que aguantarlo o no. Esperar un ratico cuál el pegamento está entre secándose, pero no está seco. Es como que aún pega y es el mejor momento para pegar las pestañas. En mi caso yo empiezo desde el centro del ojo, después pego la parte de afuera y después pego la parte de adentro. Ven, el centro ya está pegado. Vamos a pegar la parte de afuera, pegadito a las pestañas. Y ahora la parte de adentro bien pegadito a las pestañas. Vamos a empretarlo todo para que el pie de todo esté en su lugar. Asegurarnos bien de que esté ahí bien pegadito donde debe estar. Bueno, si ya te echaste la máscara al principio, no te haces falta hacer este paso. Que es un paso opcional, yo lo digo como para que se unan más. Que es simplemente la parte de este que a mí no se me levanta. Y las pestañas de abajo para dar un look que tenemos el ojo más abierto. Y esto sería pues todo. Miren. Y así quieren pueden agregar un delineado, dejarlo así, ya lo demás queda a tu gusto. Y antes de concluir con el video quería mandar un saludo a seis personitas. Que van a salir por aquí por la pantalla. Un saludo para Gabriela, para Dayana Glam, para Karla Negrin, para Juni, para Joss y para Mandy Beita. Recuerda que si quieres tu saludo simplemente tienes que comentar ahí abajo tu nombre y dejar tu like en el video. Si te ha gustado el video y si te ha servido para algo o descubriste algo que no sabías o algún tip de video, recuerda dejar tu like, suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen los videos más rápidos a ti que a los demás. Y esto sería todo por mí, espero verte en un próximo video. Chao.